Música Música La salida, la salida, claro Mira por dentro Nos robamos, solo llegamos Solo llegamos, dale vuelta Métete, Johan, métete Música Suelta, suelta la marca Estamos festejando Mentalmente, privadamente El campeonato de Oviedo Creemos que es Por merecimientos propios, nos lo hemos ganado En buena ley El equipo ha competido muy bien Durante todos estos meses No era fácil, y bueno, se consiguió Y ahora, bueno Terminar la liga lo mejor posible Para seguir compitiendo y preparar Ahora podemos hablar Después de tanto tiempo, podemos hablar De que vamos por el tercer paso Que es muy importante para nosotros Y para la institución y para toda la gente Hay tres cosas que hay que lograr Vamos por el buen camino No debemos quitar lo anterior Es muy meritorio lo anterior Para llegar al punto que tenemos que llegar Así que todo, todo es válido Todo en su justa medida Hay que valorar lo suficiente De que, gracias a este gran plantel que tenemos De jugadores Hemos llevado diez meses muy buenos Y ahora falta culminarlo No es lo más difícil Sino que todo ha sido difícil Yo muchas veces Yo muchas veces no quiero irme a lo otro Si no Desde julio que empezamos la pretemporada Todo fue cosas difíciles Con mucha intensidad Trabajando con mucha sabiduría Hemos ido cumpliendo etapas Y ahora nos queda la otra Que la vamos a afrontar De la mejor manera Siendo un equipo del Oviedo Muy bueno Y que nos vamos a enfrentar A otros tres equipos Que también han hecho las cosas bien Porque estar, después de diez meses Liderando una competición Y ser campeón Tiene su medio Este partido es para Ganar Y competir Uno disfruta cuando gana Cuando uno gana No disfruta Yo por lo menos Entonces, por lo tanto Vamos a darle a nuestra afición A un equipo serio Ordenado Que compita bien Y que busque el triunfo Hemos trabajado Con respecto al Somoza No cabe duda De que ahora ya Queremos tener un buen final de liga Somoza y Coruso No faltar nunca Respeto a los rivales Darles la importancia Que se merece a cada uno Pero no cabe duda De que nosotros ya Sabedores de que Sinaste de Tarragona Cádiz Están clasificados como campeones Faltando el del grupo 2 Este domingo O el siguiente se definirá Y ya un poco visualizando No mucho Porque todavía El sorteo no lo podemos manejar Lo que venga vendrá Para nosotros Otros tres rivales Se merecen el máximo respeto Son grandes equipos Grandes instituciones Y esperando el sorteo Que nos toque Tanto de visitantes Como local Y el rival que sea Nosotros en el tiempo Que llevamos trabajando En el Oviedo Nada nos ha tratocado Así que lo asumimos Es una cosa que A nivel nacional Se ha decidido Se respeta mucho No he profundizado mucho La verdad Que no lo No te puedo hablar Del tema Porque no lo conozco Muy bien Y bueno Lo que toque Se afrontará Siendo positivo Y buscando la mejor solución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!